Hola a todos, hoy vamos a preparar un sándwichón doble de jamón y queso. Empezamos batiendo dos huevos para ponerlo en el fondo de la cubeta. Ya sabéis que os he dejado los ingredientes al principio del vídeo. Lo echamos dentro directamente. Y vamos poniendo ya el pan. Ponemos cuatro lonchas. Como si fuera un sándwich. Las ponemos así. Y ahora seguimos con el relleno. Le vamos a poner primero el queso. Es muy fácil de hacer. Y a los niños si tenéis en casa les va a encantar. Vamos poniendo los ingredientes justo encima del pan. Como si hiciéramos un sándwich. Y ahora sí, el jamón dulce. Yo le voy a poner roquefort, pero esto es opcional porque hay gente que no le gusta. Pero en mi casa les encanta. Entonces yo le voy a poner. Vamos a poner. Así es como tiene que quedar. Entonces ahora vamos a ponerle otra capa de pan bimbo. Lo aplastamos. Y volvemos a hacer lo mismo. Le ponemos jamón dulce. El queso. El queso. Yo he usado tranchete normal. Pero otras veces le pongo tranchete de queso cheddar. Que queda mucho más bueno. Otras veces le pongo queso emmental. El que tengáis en casa. El que tengáis en casa o el que os guste. Siempre y cuando sea un queso que funda. Y otro poquito de roquefort. El queso que les gusta tanto que si pongo poco ni se enteran. Se me ha caído. Se me ha caído. Se me ha caído. Ahora vamos a poner la parte de arriba. Y chafamos las puntas. Las puntas. Para que encaje bien en la olla. Así. ¿Vale? Ahora vamos a poner los otros huevos batidos. Vamos a poner los huevos. Y lo que vamos a hacer es pintarlo por encima. Hay quien le echa. Le va echando el huevo. Y lo va distribuyendo. Pero bueno. A mi me parece que no queda muy bien cubierto. Entonces. Me entretengo un poquito. Y se lo echo. Bien así. Porque me gusta que quede bien cubierto por los dos lados. Porque si no. Parece que por un lado. Se hace más que por otro. Dejamos que también caiga un poquito por las paredes. Porque si no. Por los laterales. Se quedará sin huevo. Ahora ya podemos echarlo directamente. Y ya está. Ahora vamos ya a programar. Ponemos en la olla. Cerramos. Válvula abierta. Y programamos. Menú horno. 120 grados. 120 grados. Ajuste. El tiempo de cocción. El proceso de cocción comienza. Y con tan solo estos 10 minutos. Haremos la parte de abajo. Le daremos la vuelta. Y lo tendremos otro ratito más. Bueno. La olla ya ha terminado. Pon una parte. Ahora vamos a darle la vuelta. Hay que tener cuidado de no quemarnos. Porque ahora sale bastante caliente. Ponemos el plato de postre. Que es el que cabe. Y con cuidado. ¿Veis? Perfecto. Ahora le vamos a dar la vuelta en este. Porque le vamos a poner queso por encima. Con cuidado. Ay. Que se me despega. Vale. Vamos a ponerle. Cuatro quesos. Rallado. Así por encima. Y le vamos a poner orégano también. Para que así tenga la sensación de que es como una pizza. Y ahora lo vamos a poner otra vez en la olla. Y ahora lo vamos a poner otra vez en la olla. Y lo vamos a poner otra vez. Y ahora lo vamos a poner ahora. Un trozo. Y ahora lo vamos a poner aquí. Un trozo. Un trozo. Un trozo. Vale Y vamos a introducirlo así Y soltamos ¿Veis? Y volvemos a ponerlo En la olla Y le vamos a dar otra vez Horno Horno 120 grados 120 grados Ajuste el tiempo de cocción Otros 10 minutos El proceso de cocción comienza Y entonces sigue Cuando acaben esos 10 minutos Ya tendremos el sándwichón doble terminado Bueno Ahora ya lo tenemos terminado Vamos a ver como ha quedado el queso Lo sacamos con cuidado Y le damos la vuelta Perfecto ¿Veis? Ha quedado como si tuviéramos el cabezal de horno Yo lo hago así porque no lo tengo Si tuviéramos el cabezal de horno Pues lo pondríamos 10 minutos Y no tendríamos que estar dándole tantas vueltas Pero bueno Así también nos vale Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Y no os olvidéis de compartir Comentar Y darle a la campanita Cuando os suscribáis ¡Suscríbete al canal!